Salí en agosto del año pasado Fue una vuelta grande Uní el océano Atlántico con el Pacífico 165 ciudades Y arrancó la máquina Ahora vamos a abrir la mesita para tomar café Acá tiene la cocina, este es la heladera Acá es un extractor en la cocina Yo salí de Tucumán Tome un avión hasta Buenos Aires Voy a Buenos Aires-Montevideo en autos con amigos Y con familiares Y ahí recibí el vehículo que venía de Estados Unidos Me lo trajeron en barco Allí lo recibí y me largué ya para Brasil Y recorrí toda la costa brasileña De Perú hice todo el camino hasta Cusco Después hasta Lima Dejé el motorhome en Lima Y tomamos avión con mi compañero Hasta La Selva, que es un lugar que se llama Pucallpa Y ahí estuvimos cinco días en una comunidad indígena de Rocindio Chipivo Y después de eso me fui a Lima a buscar el motorhome Y ya me encontré con otra compañera en Lima Que me acompañó hasta Antofagasta En Chile Y de Antofagasta cruzamos por el Paso de Jama Y esta vez tocó mal Cuando voy al mecánico la abandono Duermo en el taller mecánico Dos días, tres días Una vez me tocó cambiar el piso Porque los muchachos estaban con los pies de grasa Y quedó todo muy sucio Y tuve que cambiar el piso Allá también me regalaron el cuadro de Frida Kahlo Muy lindo Que dice ¿Para qué te tengo si tengo alas para volar? Volar por el mundo con este vehículo La verdad que es una experiencia increíble ¿Sabes qué? Me da la impresión que tengo diez años menos Una cuestión de energía, de ganas, de empuje Que no la tenía antes Lo primero, lo más importante que yo rescato y valoro Es el desapego Desapego de las cosas, de la gente, de todo Y la gente más feliz que encontraron en camino Son los compañeros de ruta Que andan con otros vehículos similares a este Y están haciendo lo mismo que yo Yo nunca me imaginé que había tanta gente que andan Entre 50, 60, 70 años, mucha gente De mi edad no encontré a nadie Y a mediodía, 11 de la mañana Tienen una mesita puesta En un fueguito Y hacen el pescado que acaban de pescar Y me conviven Y yo como con ellos Y me tomo una cerveza con ellos Es una cosa que yo no soñaba que podía ocurrir Jamás Gente que conocí hace un rato ¿Vos sabés qué? Esto es para donde me lleva el viento Y es cierto, ¿no? Bueno, un mensaje para los tucumanos Que aprovechen la vida Que sigan sus sueños Que la cuestión es arrancar Y dar el primer paso Que después lo demás viene solo Y que la vida merece ser vivida No transcurrida nomás Estoy bastante canchera, ¿no?